Bueno, después de terminar la segunda ronda del PTR, el día de hoy quiero platicar contigo básicamente de cuántas kills, cuántos grupos lograron derrotar a los distintos jefes de Firelands. Obviamente esta es una raid muchísimo más corta que el Tier 11 y quiero platicar contigo para que tú tengas más o menos una idea de qué tan difíciles están los jefes y cómo sería una buena idea de la planeación para tener un buen progreso para la primera semana, ya sea en normal o en heroico lo que vaya a ser tu grupo. Pero bueno, antes de iniciar este video te quiero invitar a que te des una vuelta por mis directos en twitch.tv-serleón y aquí mismo en YouTube. Este mes, que es mi mes favorito, octubre, voy a intentar streamar también algunos otros jueguitos varios básicamente de terror, que es mi género también favorito. Y si no, de todas maneras también voy a estar haciendo directos de WoW, de WoW Classic, de Cataclismo. Aquí tenemos juegos para tirar para arriba, entonces date la vuelta, si quieres apoyarme me ayudas muchísimo, también te puedes suscribir en YouTube, en Patreon o en Twitch. Pero bueno, ahora sí, vamos a iniciar rápidamente. Bueno, las Tierras de Fuego, el Tier 12, es honestamente de mis tiers favoritos y me da muchísimo gusto la decisión que tomó Blizzard de haber bufeado las Tierras de Fuego. Honestamente, la diferencia entre la primera sesión de PTR que tuvimos y la segunda sesión, se sintió considerablemente la diferencia en dificultad entre los jefes. Esta raid en la primera ronda de PTR, en normal tenía hasta 20, si yo no mal recuerdo, 20-25% menos de vida cada jefe y en heroico hasta 15% menos. No solamente bufearon la vida, sino también su daño, el daño de las mecánicas y muchísimas cosas que el día de hoy quiero platicar contigo. Pero bueno, honestamente creo que Blizzard en eso hizo un excelente trabajo, así que vamos a platicar de la cantidad de grupos de logs públicos que mataron a cada uno de los jefes en la dificultad de heroico. ¿Por qué digo en logs públicos? Porque la página de Warcraft Logs te permite subir tus logs privados y si es así, no te va a dejar verlos a cualquier persona. Necesitas tener básicamente pedir acceso para poder ver esos logs privados y muchas de las hermandades, de las hermandades top, pues básicamente son muy, muy celosos con sus estrategias del PTR. Entonces no comparten los logs en público. Ahora, abriendo dicho eso, nada más para que quede claro, vamos a iniciar con el primero de los jefes, que es el cazador Shanox. Shanox es una pelea básicamente de un control de un solo AD. En realidad tienes que controlar dos ADs, pero bueno, yo les voy a hablar desde la perspectiva que yo tuve, que es la perspectiva de un DPS. Pero Shanox es un cazador que tiene dos perros y mientras va sucediendo la pelea, lo más importante, la mecánica más importante es el control de los perros. Porque van poniendo un stack y van recibiendo un buffo conforme va pasando el tiempo que hace que el daño simplemente sea básicamente incontrolable. Entonces tienes que tener un buen manejo de los perros, tienes que tener un buen manejo de CDs sobre los tanques, tienes que tener una persona que suelte. Uno de los perros tiene una mecánica de eficación y tienes que tener una persona asignada para que suelte esa mecánica de eficación. No se preocupen, más adelante les voy a subir la guía completita, ahorita simplemente es una repasada de cómo es la mecánica de las peleas. Pero bueno, Shanox fue el boss que más kills registró en los logs en esta ronda del PTR y registró un total de 242 kills en los logs públicos de Warcraft Logs. Honestamente, bastantes grupos lograron derrotarlo. Ahora, una cosa que sí es cierta, antes que se me vaya y que lo quiero mencionar, los logs en esta ocasión, como tenemos nada más la diferencia entre normal y heroico, hay algunos que son kills de 25 y otros kills que son de 10, perdón. Y 10, particularmente en Firelands, yo sé que en el tier 11 no fue así, pero 10 particularmente en Firelands sí es más sencillo que 25. En el 99% de las peleas, de hecho ahorita no se me ocurre una que sea más complicada en Tenman, pero Ten es, honestamente, en mi opinión, está más fácil que 25. Y bueno, ahora, de aquí vamos a pasar con el señor Pyroclasto o Lord Rhyolith. Lord Rhyolith es básicamente un jefe gigantesco que no te pela. Es un jefe en el que tienes que controlar hacia dónde va y cómo lo controlas es con el daño que estás recibiendo en una de las patas. Lord Pyroclasto o Rhyolith empieza con un escudo que simplemente no lo puedes matar. Entonces le tienes que ir desgastando el escudo que tiene en las patas, haciéndolo pisar volcanes que salen alrededor de la plataforma en donde él está, de la arena en donde él está. Y aquí el objetivo realmente es tener un control de adds muy buenos. Las clases con mucho AOE son las que más te sirven porque tienes que estar eliminando adds que se van acumulando. Si se te acumulan puede llegar a un punto de quiebra en el que simplemente va a ser daño que no vas a poder curar. Y es la única pelea de todo Firelands, de todas las tierras de fuego que no recibió buffos. Es la única pelea que la dejaron igual. ¿Por qué? ¿Cuál fue el razonamiento para esto por parte de Blizzard? El hecho de que es una pelea que está muy bugueada. Entonces te puede llegar a ocasionar problemas el tener las cosas buffeadas. Y honestamente creo que no se quisieron meter a tener que arreglar el problema detrás o el problema técnico atrás de Ryolith. Y la dejaron así directamente como está. Ryolith registró un total de 252 kills. Una muy muy buena cantidad de kills. Y honestamente creo que estos dos son los jefes sin lugar a duda con los que vas a iniciar tu progreso. En mi opinión creo que Ryolith todavía es un poquito más sencillo. Siempre y cuando tu rey líder sepa hacer las llamadas, sepa hacer los calls. De a qué pata es a la que le tienen que pegar para irlo moviendo. Pero una vez que honestamente que tu grupo logre resolver esa parte. Lo demás es simplemente estar haciendo AOE constantemente. Hasta que se le rompa el escudo, tiran el oísmo. Y de ahí es una carrera de DPS. Pero honestamente está bastante ligera la carrera de DPS. No es una carrera de DPS muy complicada. Como la del siguiente jefe. Que registró un total de 179 kills. Y es la araña Beth Tilak. Beth Tilak es una pelea que tiene dos fases. Una fase es otra vez control de adds. Pero aquí la diferencia es que no nada más los tienes que estar matando. Sino también tienes que tener personas encargadas de detener a los adds. Mientras van entrando. Porque mueren al contacto pero hacen daño. Entonces aquí es en donde te sirve muchísimo. Algo como un druida, Bumi. Aquí te sirve muchísimo un hunter. Aquí te sirven muchísimo estas clases que son un poquito más tankies. Que por ejemplo aquí los magos hacen un pésimo trabajo recibiendo las arañas. Porque te hacen un millón de daño y tienes como uno de vida. Pero si tiene como le dije tiene dos fases. Una fase de control de adds. Y al final una carrera de DPS. Y una prueba para tus healers. Porque empiezas a hacer una cantidad de daño AOE muy muy brutal. Aquí lo más importante honestamente. Va a ser que tengas los cooldowns preparados. Los tengas asignados. Y que cada uno de los healers que tenga cooldown defensivo. Los utilice de manera correcta. Un video que quiero hacer muy pronto. Probablemente para mañana. Es la comp perfecta que están llevando los grupos de progres para Firelands. Y en estas comps honestamente te voy a hacer un adelanto. Llevan muchísimos DK's. Y una de las cosas más. De las mejores cosas que tiene el DK. Es la barrera antimágica. Y esa barrera que pone para todo el grupo. Cuenta como un CD extra. Y honestamente es de las cosas que tienes que estar cuidando muy bien. Priorizando que tu gente básicamente pique sus botones defensivos. Y te va a hacer la pelea muchísimo más fácil. Y va a ser derrotable. Una pelea honestamente de control de adds. Pero también de carrera de DPS. Y en mi opinión considerablemente más complicada que Shannox. Y considerablemente más complicada que Pyroclasto o Ryolith. Es una pelea honestamente muy divertida. A mí me gustó mucho como mago. Y pues ya tendrá cada quien la manera de decir que le pareció. Bueno y de aquí vamos a pasar realmente al jefe. Que yo creo que es el más difícil antes de Ragnaros. Y es Valerok. Valerok registró un total de 70 kills. Aquí ya se nota obviamente la diferencia. De la cantidad de kills entre los más sencillos. Y conforme va subiendo la dificultad. Valerok es una pelea en la cual hay gente que tiene mucha responsabilidad. Que tiene que hacer una mecánica de manera correcta. Sí o sí. Es la mecánica de los cristales. Van a estar saliendo unos cristales alrededor de esta pelea. Y es muy importante que los absorban de manera correcta. Porque si no hace un daño pulsante en AOE. Que simplemente no es curable. Y si las personas no tienen. Esa es una de las peleas que tiene más responsabilidad personal. En mi opinión sería algo muy similar a lo que fue Concilio en su momento para el tier 11. Mucha responsabilidad personal. Puedes wipear en cualquier momento. Tú puedes wipear al grupo. Ya sea contagiando mal a la gente. Absorbiendo mal los cristales. No moviéndote para una línea. Tiene un montón de mecánicas. Que después les voy a explicar como les dije. En una guía completa. Ahora. Si eres una persona que ya sabía algo de Firelands. Muy probablemente estás diciendo. Oye ¿Qué pasó con Alice Razor? Alice Razor estaba bugueado en los logs. Así que te está registrando como cero kills. Pero obviamente ese no es el caso. Y si fuera una persona que voy a adivinar más o menos cuántas kills se llevaron. Considerando la cantidad de kills de Betilac y de Valero. Yo creo que estaría más o menos como al nivel de Betilac. Alice Razor es una pelea. O sea honestamente es más que nada de ejecución. No tienes tanto como que problema de carrera de DPS. Ni nada por el estilo. Y también tienes personas claves que tienen que ejecutar bien las cosas. Pero es un poquito más complicado llegar al punto en el que tú hagas. De que una persona de tu grupo genere un wipe completo. La verdad es una pelea bastante bastante divertida. En la cual los casters como los magos. Hola. Tienen que subir al cielo y estar siguiendo al Alice Razor y esquivando unas cosas. Está muy suave la verdad. Esa guía va a estar muy muy interesante. Y es una de mis kills de mis peleas, de mis encuentros favoritos. Obviamente como lo dije pues porque era malo. Pero bueno. Y de aquí vamos a pasar a la antesala del señor de fuego. A Mayordomo. Mayordomo registró un total de 61 kills. En esta ronda del PTR. Mayordomo es 100% una pelea de ejecución. No tiene nada nada que ver con una carrera de DPS. En heroico tiene una cantidad de vida brutal. Y lo más importante es que ejecutes bien la pelea. No hay tanta responsabilidad personal como en Valeroc. Pero no hay tan poquita responsabilidad personal como en los demás. Si tienen algunas cositas que tienes que hacer para no complicar tanto la pelea. Pero honestamente no se me hizo. Se me hizo muy raro que la antesala a Ragnaros fuera considerablemente más fácil en mi opinión que Valeroc por ejemplo. Valeroc se me hace el jefe más difícil antes de llegar al señor de fuego. Y por último. Llegamos a la cereza del pastel de Firelands. A esa roca de fuego en el volcán. El señor del fuego Ragnaros. Ragnaros solamente registró en el PTR de manera pública. Porque yo sé de otras hermandades que sí lo mataron pero no subieron sus logs. 5 kills. Ragnaros es una pelea muy larga. Si fuera a compararlo con algo de lo que hemos vivido en la historia de Classic lo compararía con LK. Es una pelea que tiene 3 fases si no mal recuerdo en este momento. Es una pelea de mucho movimiento. Mucha responsabilidad personal. No recuerdo ahorita una mecánica que tú puedas generar para que wipees el grupo. Pero si la gente no le pega a los objetivos correctamente. Si la gente no se mueve o se tiene que mover. No hay manera de salvarlo. Si simplemente se van a morir. Por eso les digo que se parece en mi opinión mucho a LK. Por ejemplo en LK en el tema de las Valkirias. Cuando llegaba una Valkiria y recogía a uno de tus compañeros. Si todos tus DPS y más al principio en el Progress no cambiaban a matar a la Valkiria. Se lo llevaba y no había manera de salvarlo. Entonces ese tipo de detalles. Tienes que estar bien posicionado. No existe una mecánica ahorita que recuerde como el Defile. Como esta mecánica que dejaba un charco y te explota todo el grupo y es wipe. Pero definitivamente es la pelea más complicada del Tier 12 por mucho. Mi pelea favorita. Y me encantó. Me encantó Ragnaros. Ya estoy esperando realmente para poder ir a las Tierras de Fuego y divertirme con estas peleas. Y en resumen rápidamente de este video. Si yo fuera a hacer un progreso en Heroico con tiempo limitado. O estuviera pensando en qué jefe hacemos que voy a progresar primero. En mi opinión sería número 1 Sharnox. Número 2 Rhyolid. Número 3 Alice Razor. Número 4 Betillac. Número 5 Mayordomo. Número 6 Valerok. Y número 7 obviamente el más complicado que sería Ragnaros. Y ahora antes de irme y antes de terminar este video. Quiero hacer un adendum al video anterior. En donde les dije a qué clase le deberían de dar el bastón legendario. Y ese adendum es una cosa bien sencilla. Mira, el player siempre se sobrepone a la clase. Si tú tienes un gran sacerdote sombras y un mago extremadamente mediocre o malo. Obviamente se lo vas a dar al sacerdote sombras. Mi tier list está diseñada o está hecha con mis criterios. Y con lo que yo les digo de cómo utilizarlo para los players que están en el mismo nivel. Tanto de habilidad como de merecimiento. Si esos factores los quitas es cuando entran mis opiniones. Si en estos factores tú tienes un mago que te está parciando gris, que no llega, que falta. Y tienes a un sacerdote que te está parciando 99, 90, que no falta. Siempre está ahí en tu raid. Pues obviamente dásela al sacerdote sombras. No tiene sentido. Pero bueno, esa era una del doom que quería decir. Porque me sorprendieron algunos comentarios de que... No, pero es que el player es más importante. Pues obviamente el player es más importante, bro. O sea, yo estoy considerando dos players de la misma categoría. No un player que simplemente es considerablemente peor que el otro. Pero bueno, déjame en los comentarios qué opinas de estos jefes. Cómo sentiste tú el PTR. Fuiste al PTR. Cuál fue el jefe que se te hizo más complicado. Sentiste el bufo de las tierras de fuego. Y qué opinas de básicamente todo esto. Si te gustó este video, no te olvides de darle like, comentar, por el amor de Dios. Y compartir con tus amigos para que este canal siga creciendo. Quiero llegar a ser tu creador de contenido favorito. Espero que te estés divirtiendo con mis videos y que te estén gustando. Y antes de irme, le tengo que dar las gracias a las personas que deciden darme su dinero de la vida real. Para apoyarme, ya sea en Patreon, ya sea en Twitch, ya sea en YouTube. A todos ustedes, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Gracias, recuerden que las personas que me apoyan en estas modalidades tienen acceso a canales VIP en mi Discord. Que básicamente te van a dar todos los week hours que yo utilizo. Te van a dar las estrategias que yo esté haciendo nuevas con mis hermandades. Con mi hermandad, con mis GDKPs, todo eso. Ahí lo voy a tener en Discord. Ahora sí, muchísimas gracias. Que tengas un bonito día, tarde o noche. Mi nombre es Sereleon. Espero que te haya gustado este video. Bye, bye. 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 Bye.